Sabe que te pregunto, que con loco y donde, tú siempre me respondes, quizás, 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 y así pasan los días. Quizás, 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 estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días, desesperando, que te lo contestando, quizás, 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 quizás. Sabe que te pregunto, que con loco y donde, tú siempre me respondes, siempre te respondo, quizás, 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 Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días, y yo desesperando, y tú, tú contestando, quizás, 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 quizás. ¡Gracias!